...triángulo de las Bermudas, ah, ah, y la gente decía, ah, pues, así como, claro, porque el triángulo de las Bermudas, o el triángulo del diablo, gracias al famoso libro de Berlitz, ¿se acuerdan que era un libro que fue muy famoso? Que, a ver si pueden buscar la tapa, por favor, que eso va a rememorar un montón, va a disparar una cantidad de recuerdos impresionados. De Charles Berlitz, que era la tapa donde salía un triángulo amarillo y al centro un ovni, que fue bestseller cuatro años, cuatro años estaba en los primeros lugares de venta ese famoso libro, y que obviamente uno lo leía y estaba en los casos de barcos, aviones, algunos de guerra, ahí es donde se encuentra precisamente, Triángulo de las Bermudas llegando al estado de Florida. Oye, hay que partir de la base que las Bermudas son unas islas. Ya es gigante, Bermudas, Florida de Fort Lauderdale. Exacto, agarra todo eso. Bermudas del Caribe, muy linda, Bermuda, en el mío universo, ¿te acuerdas? Bermuda, una negra muy linda siempre. Por supuesto. Ya, las Bermudas son varias islas. Por supuesto, pero sin embargo el triángulo agarra mar como frente a Florida, digamos las Bermudas y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Que barcos, pero un montón, ¿te acuerdas que en la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, encontraban en el desierto de Gobi, un trasatlántico gigante y decían, apareció en medio de la nada y decían, este es el barco que desapareció llegando a las Bermudas. Después, cuando empezaban a bajar, ¿te acuerdas? Cuando llegaba a la nada madre, aterrizaba y salían una cantidad de personas de distintas épocas, llevan haciendo un chequeo, Pedro Pérez, desaparecido en 1930 y tanto, Juanito o no sé qué, en 1990, y algunos varios de esos, desaparecieron del triángulo de las Bermudas. Así lo aclararán. Bueno, obviamente, acá hay explicaciones científicas, hipótesis por lo demás, porque nunca han podido eso aclarar. Algunos hablan de que son especie de vacíos que se forman por erupciones volcánicas. Entonces, que de repente, esto sale afuera y termina golpeando a una aeronave o incluso atravesando, digamos, el casco de algún buque o barco que esté surcando por la zona. Otros dicen que hay tremendas turbulencias en donde se juntan prácticamente dos climas y eso crea espontáneamente tornados gigantes que duran tres minutos, y arrasan con todo y los botan al mar y obviamente, dado, digamos, lo escabroso de la profundidad de ese lugar, es imposible encontrar restos. Porque, ojo, aquí viene lo misterioso. Porque si es que fuera así, los que creen que incluso, y aquí vienen las otras dos teorías, estamos frente a una base extraterrestre, dicen. Otros decían que ahí está un día la Atlántida. Y otros dicen que, derechamente, y aquí viene lo loco, que sería un punto energético bravo del planeta, capaz de crear hasta portales que los mandaría a otros barcos y aviones a dimensiones paralelas. ¿Por qué te digo eso? Porque si hubiera sido una erupción volcánica, si hubieran caído naufragios producto de una tormenta con todos los sistemas de cajas negras que hay, podrían ir a buscarlo. Pero nunca se encuentran los restos. Y por si fuera poco, los relatos a las personas, atención, estoy en medio de algo, empiezan a ver cosas raras. A algunos les cambia el paisaje. Es como que voy llegando, según, digamos, las coordenadas, yo debería estar viendo más adelante el continente, pero solo veo el mar. Algunos dicen, el mar está de color rojo. ¿Dónde estoy? Son las últimas voces que se escuchan por los, digamos, por las radios, con los radiooperadores que están en las bases, y de ahí no se sabe más de este tipo de embarcaciones, navíos, digamos, aeronaves. Ahora, la explicación oficial que se da es que es una anuncia donde está el Golfo, que las corrientes son muy fuertes, es el término del mar Caribe, ¿no es verdad? Y ahí es donde se generan los huracanes. Eso genera. Por lo tanto, es una zona... De ahí nacen. Esa es la cuna de los huracanes que atacan Florida. Correcto. Entonces, es una zona de turbulencia, por decirlo de alguna manera, pero que muchos en alguna época ocuparon porque justamente la corriente te permitía avanzar más rápido. Claro que, con la modernidad que existe ahora, no es necesario que el mar te empuje, digamos, con las corrientes. Existen los motores, digamos, y las propulsiones necesarias para que tú, si vas navegando, al menos por esa zona, no tengas problemas. Aún cuando han sido barcos importantes de pasajeros o aviones militares, que fue el primer caso que vamos a escuchar el audio original de cuando ellos comienzan a pedir auxilio y comienzan a describir algo que no corresponde a la zona, que ellos salieron con poca, eh, con poca benzina. Bueno, puedo tener todo eso. Y atención, usted puede creerlo, se dice que hay un triángulo en las Bermudas, un centro energético en Chile. Ha pasado esto mismo, fíjate, y no solo ahí, está el más bravo de todos, que es el triángulo del dragón, ¿cierto? O el triángulo de la muerte que está en Asia, que ese ha cobrado más víctimas que hasta el día de hoy suele ser evitado en las rutas navieras o, por supuesto, de aeronáutica. También hay manifestaciones en el comienzo de la Amazonas, donde se encuentra el río con el mar. Ahí también pasa... Por eso, es una despegación, exacta, pasa de todo. Se meten en una zona turbulenta. Es una zona brava. ¿Podemos ver la portada del libro antes de continuar, por favor? Ah, perfecto.